Buenas noches, mi nombre es Cristina Daniela Cabrera Vázquez de la Licenciatura en Psicología del Grupo 7001 y el día de hoy les voy a hablar acerca del modelo de Burk-Litwin o también llamado modelo de desempeño individual y de la organización. Este modelo implica identificar las variables que están involucradas en la creación del cambio de primer orden o también llamado cambio transaccional o del cambio de segundo orden también llamado cambio transformacional. El cambio de primer orden, este lo podemos describir como un cambio evolutivo y de adaptación en el cual se cambian las características como tal de la organización sin afectar la naturaleza de la misma. Un ejemplo de esto lo podemos ver por ejemplo en un cambio estructural de una organización en el cual se pueden fusionar dos departamentos para trabajar en uno mismo y sin embargo la organización sigue produciendo el mismo artículo. Aquí como tal podemos ver que no se está modificando la naturaleza de la empresa. Tenemos el cambio de segundo orden, este cambio es en el que se modifica de forma significativa la organización. En este se modifica como tal la vocación de la empresa, por ejemplo lo podemos ver en un cambio de misión de una empresa que es muy raro realmente que se vea. ¿Qué es la misión de la empresa? Pues como tal es la razón de ser. Este implica como tal un cambio pues revolucionario en el actuar de toda la organización. Este modelo lo podemos ver que se desarrolla en 12 dimensiones. Una de las primeras dimensiones que podemos ver, bueno yo solamente voy a mencionar cuatro, las cuales son como que las más importantes. La primera es el entorno o el ambiente externo. Este entorno o ambiente son factores que pueden afectar pues de manera desfavorable a la empresa para su desarrollo y funcionamiento. Un ejemplo de este puede ser los cambios sociales o el impacto que han tenido las TICs hasta ahorita. Por ejemplo, hay algunas empresas, la verdad es que han sido pues raras, que no se han adaptado como tal a las TICs, que por ejemplo no manejan ciertas páginas, solamente se limitan a tener como un local comercial. Este tipo de empresas ha llegado a decaer dentro del mercado como tal y pues ha llegado a cerrar por completo sus puertas. El segundo que es muy importante dentro de estas 12 dimensiones es la misión y la estrategia. Estas son, como tal si la empresa no emplea buenas estrategias, su desarrollo realmente dentro del mercado va a ser deficiente y no van a crecer. El tercero que tenemos es la motivación. Pues la motivación esta puede ser intrínseca o extrínseca, pero pues realmente es pues importante para el funcionamiento de nuestra organización. Una filosofía que nosotros deberíamos de aplicar o que sería la correcta como tal es que las personas quieran trabajar dentro de nuestra organización, no que las personas vayan a trabajar o deban trabajar dentro de la organización. La motivación realmente para los trabajadores, para los miembros de esta organización, pues realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar ciertos beneficios tanto en la productividad como de manera monetaria. Otro factor que tenemos dentro de las 12 dimensiones son las prácticas de gestión. Las prácticas de gestión son procesos que llevan a la organización a alcanzar sus resultados así como a controlar los riesgos que puedan conllevar. En este modelo específicamente de Berkeley-Litwin se hace una evaluación. Esta evaluación se hace en una distribución entre el ambiente de la organización y su cultura. En el caso del ambiente de la organización, las personas como tal que la integran hacen una evaluación en el cual entran como tal las estrategias de la organización, la calidez como tal que tiene la organización respecto a los objetivos de la empresa. Y en la parte de la cultura se consideran los valores y las normas del día a día de la organización y de los miembros también de la organización. Yo como tal escogí este tema ya que se me hace interesante la manera en que toma en cuenta cada una de las personas que lo conforman. Es decir, no todas las empresas o no todas las organizaciones van a tomar en cuenta la opinión o la... pues sí, como tal la opinión de las personas que la conforman, que están laburando con ellos. Entonces, realmente por eso se me hizo importante este modelo y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.